En conclusión trabajo en un apartamento de dos niveles, en varillado y tubería para la instalación eléctrica, una revisión del trabajo, lo recomendable es cruzar los tubos por debajo de la varilla. Fíjate bien, nosotros lo ponemos por debajo de la varilla, la genqueamos para esto, la genquizamos, para que no se doble, no se trangule, fíjate bien, mira, yo puedo ahí hasta brincar en él, mira, 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 y fíjate bien como se me dijo ahí. Utilizamos un genque y vamos genqueteando por abajo y vamos a buscar por abajo, porque si la ponemos por encima, como hacen muchos técnicos que la ponen por encima, muchas personas, entonces tú la van pisando, cuando van vaciando la van pisando y por eso que se trangulan. Ok, aquí tenemos una entrada adicional hacia la caja de breaker, por arriba y un tubo que va a alimentar de donde vendrá el contador. Y dejamos un alambre interno por la tubería para poder cruzar los potenciales mucho más fácil. De igual forma, se realizó acá que se dejó un tubo de 3 cuartos de pulgada PVC como una salida auxiliar o una entrada auxiliar. Entonces, este ha sido un tip que queríamos pasarte de tu canal Top Solution. Por si van a realizar o vaciar un plato en tu casa, tenga eso presente, esos pequeños detalles que nos ahorran dinero. Así que nada, nos vemos en una nueva entrega. Así que ya está una nueva entrega. Nos despedimos. Hasta pronto. Bye. Chau.